Cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente que se registró sobre el cruce de B Carranza y Canadá. Percance, que fue ocasionado por un camión de transporte de la empresa DM Control, de acuerdo con la declaración del responsable, al circular por la calle de Carranza, en dirección de sur a norte, le falló el sistema de frenos por lo que no se pudo detener e impactó a un compacto, que a su vez proyectó contra una camioneta y otro vehículo compacto en el carril contrario. Los tres vehículos afectados quedaron obstruyendo la circulación, generando así un gran congestionamiento vial que fue auxiliado por elementos de tránsito municipal, quienes llegaron en la brevedad para atender el reporte. Panamédicos de Cruz Roja y bomberos también acudieron al lugar para auxiliar a los conductores afectados, trasladando a dos de ellos a una instancia médica. Es por esto que los oficiales de tránsito procedieron a la detención del conductor, quien fue consignado ante el Ministerio Público, en donde se le deslindarán responsabilidades para RSG informó, Christopher Banegas.